¿Quieres ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Pues está cañón, ¿no? ¿Por qué? Pues primero tienes que batallar con todos los frente opositor que están en Bavia, ¿sí? Mientras que Morena ya lo anunció, llevan semanas en campaña. Pero parece que no hay nueva elección. Y luego preguntan, ¿y por qué pierden la oposición, los estados, sí? Pues ¿por qué? Pues porque están en Bavia, digo, sí. Pero a ver, a ver, digo, bueno, este es un tema de las dirigencias, pero yo... Una pregunta, yo, ¿por qué lo tendríamos que hacer en los mismos tiempos que Morena que está violando la ley? ¿Me estás preguntando a mí? Pues, o sea... O sea, ¿te quieres sentar aquí? No, 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 no. ¿Ya? ¿Tantito? Sí, me preguntas, ¿no? No, pero lo que dijeron las dirigencias es, lo vamos a hacer como marca. Bienvenidos, amigos, a una nueva buena información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me guste el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, ¿quiso pasarse de ver Lía Limón y López Dóriga se levanta de su lugar? Así la regaña en plena entrevista. Esto fue lo que pasó entre Dóriga y Lía Limón. Y también vamos a hablar de otro tema, el cual, pues, se va a volver tendencia en lo que va en el transcurso del día. Por la eliminación de los fideicomisos. Pero salió Olga Sánchez Cordero a emitir su voto en contra de la eliminación. Pero primero, vámonos con Lía Limón. Escuchemos el siguiente segmento de video a continuación. ¿La Ciudad de México es correcto, Lía? Así es. Quiero ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pues está cañón, ¿no? ¿Por qué? Pues primero tienes que batallar con todos los del frente opositor que están en Bavia, ¿sí? Mientras que Morena ya anunció, llevan semanas en campaña, sus precandidatos. Y anunció que el día 30 dará a conocer los nombres de los nueve candidatas y candidatos, que llaman precandidatas y precandidatos, a los gobiernos de nueve entidades, incluida la Ciudad de México. Bueno, a ver, las dirigencias de los partidos en la Ciudad de México hace ya unas semanas dijeron que iban a... que el proceso daría inicio el 5 de noviembre, que es cuando oficial y legalmente empiezan las campañas. Es decir, es cuando lo marca la ley y así decidieron hacerlo. Sí anunciaron hace ya dos, tres semanas, quedaría inicio el 5 de noviembre. Supongo que están a punto de anunciar detalles del proceso. Estamos en espera de eso. Espero que estos días lo hagan. Entiendo que así será. Pero parece que no hay nueva elección. Y luego pregunto a ti, ¿por qué pierden la oposición, los estados, sí? Pues ¿por qué? Pues porque están en Bavia, digo, sí. Pero a ver, a ver, digo, bueno, este es un tema de las dirigencias, pero yo... Una pregunta, yo, ¿por qué lo tendríamos que hacer en los mismos tiempos que Morena, que está violando la ley, pues? ¿Me estás preguntando a mí? Pues, o sea... ¿Te quieres sentar aquí? No, 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 no. ¿Ya? ¿Tantito? Sí, me preguntas, ¿no? No, pero lo que dijeron las dirigencias es, lo vamos a hacer como marca la ley. Entonces, si tú me dices que los partidos de la Ciudad de México están violando, los partidos de, vamos, Morena, está violando la ley en la Ciudad de México, porque ya están en campaña sus precandidatos, pues también lo está violando el Frente Opositor con la campaña de Xochitl Gálvez, porque tampoco está dentro de los tiempos de la ley. Mira... Entonces, están violando la ley todos, Lía, todos, con unas precampañas que no son precampañas y con unos precandidatos que no son precandidatos. A ver, bueno... Ya que me preguntas, ¿no? Yo no he violado la ley, yo, la difusión que he hecho recientemente en mi alcaldía tiene que ver con mi segundo informe de gobierno, los partidos del Frente en la Ciudad de México decidieron arrancar el proceso de selección de candidato con base en lo que establece la ley el 5 de noviembre, es decir, estamos dentro del marco legal, tampoco tendríamos por qué elegir los mismos tiempos que Morena, es decir, ellos sus tiempos, nosotros los nuestros, la decisión que tomaron los partidos en la ciudad es la de cuidar los tiempos. El Frente opositor eligió antes a su precandidata que lo que lo hiciera Morena, tres días antes. Pero en este caso, en la ciudad decidieron iniciar el proceso del 5 de noviembre. O sea, que son... O sea, que estamos a tiempo, estamos a tiempo, pues. Sí, que son legales en la Ciudad de México, pero no lo son en lo federal. Eso es. Pues mira, yo creo que estamos a tiempo, estamos esperando los tiempos. Como me estás preguntando, pues estoy contando. Y yo estoy esperando a que, ahora sí que yo estoy esperando a que establezcan las reglas, que yo creo que en estos días lo harán, para poder participar en el proceso. Yo no defino cuándo arranca y tampoco cuándo concluye, pero me apego a él. No habían dicho Lía Limón, además la conozco hace muchos años y ya tengo un gran afín, aunque no la veo frecuentemente. Exactamente. ¿No habían dicho que al establecer que la Ciudad de México, que el Estado de México era para una candidata del PRI, como fue Alejandra Moral, y que la Ciudad de México era para un candidato o candidata del PAN? En un principio habían dicho eso, ese había sido el acuerdo. Posteriormente las dirigencias en la ciudad tomaron la decisión de llevar a cabo un proceso. Todavía no dan a conocer las reglas, no tengo los detalles. Entonces supongo, entiendo que serán foros, que serán encuestas. Y yo la verdad es que, ahora sí que acataré el proceso, tengo con qué, como me la pongan bailo, estoy interesada en participar. Y como me la pongan bailo, pues... O sea, sí vas a ir por la candidatura. Sí voy por la candidatura y sí quiero ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tengo con qué los resultados que tengo en la alcaldía Álvaro Obregón, una alcaldía que me entregaron, como bien sabes, hecha pedazos, pues son resultados que me respaldan, porque yo recibí una de las alcaldías peor evaluadas en la ciudad. Y hoy, desde hace tiempo, estoy en los primeros lugares. Eso es verdad. Pero ¿por qué no hubo ninguna acción contra tu antecesora? ¿Cómo no? Que no haya investigado la fiscalía. Yo presenté, fíjate, al principio presenté cuatro denuncias penales y como más de 100 actas, 150 actas en la Contraloría. Posteriormente, presenté otras siete denuncias por desvío de 120 millones de pesos que están en la Fiscalía de las Ciudades de México. Lo que pasa es que la fiscal carnal, pues no investigó, y el Contralor de la Ciudad de México, el del Super Bowl, ¿te acuerdas de eso? Ah, pues ese tampoco investigó, pues. A mí me han auditado hasta las narices, pues. Pero, pues, a la edad decidieron, pues como es amiga, como es cuata, decidieron dejarlas guardaditas y dar carpetazo. Pero levantadas están, yo he hecho mi parte, no por una sed de venganza, ni mucho menos, sino porque es lo que corresponde. Es decir, yo tenía la obligación de denunciar lo que encontré, así lo hice, y la Fiscalía y la Contraloría de la Ciudad de México tendrían obligación de actuar al respecto. Sobre todo cuando hubo un desvío de 120 millones de pesos de programas sociales, pues, o sea, programas que eran en la peor época en la pandemia para los más vulnerables, para la gente más necesitada. Y bueno, pues ahí hubo un desvío de 120 millones de pesos. Hubo cheques de programas sociales que quien los cobró fue personal de la alcaldía, la directora de finanzas, para que me entiendas, y que no hay prueba de a quién entregó ese dinero. Entonces, la verdad, sí, una cosa, pues, muy, este, muy grave. ¿Y la Fiscalía qué te han dicho? Nada, ya le di un carpetazo. ¿Ah, ya? Sí, nada, con un cinismo, con el cinismo que los caracteriza, que tú sabes que los caracteriza. La verdad, lamentable, porque, no por mí, ¿eh?, sino porque es dinero de los ciudadanos y era para la gente más vulnerable, a la que se le quitó ese recurso que le correspondía y que le tocaba en la pandemia. Pues, apoyos que sí les hubieran sido de enorme utilidad y que no los dieron y que, por supuesto, que afectó a la población, es una tristeza. Pero bueno, pues, sí, yo levanté las denuncias, por supuesto que las levanté, porque eso es lo que corresponde y espero que haya respuesta. Pero no solo eso. No, pero si ya le dieron un carpetazo, vaya. Sí. Bueno, pues, así prácticamente, López Doria le da su regañiza a Lía Limón. Pues, casi, casi ya me lo pone a entrevistar. Por otro lado, esto sí es una buena noticia. Es oficial. El Senado aprueba, tanto en lo general como en lo particular, la extinción de trece fideicomisos del Poder Judicial. Luego, además de siete horas de discusión, el pleno de Senado avaló con sesenta y siete votos a favor de Morena, PT y Verde, por esa importante mayoría en el próximo año, porque si no van a obstaculizar a Claudia Shemba. Plan C, es decir, todo Morena, como fue en el dos mil dieciocho. Y esto va a permitir el recorte de quince mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos a fideicomisos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Pero, llama la atención que la senadora Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra, pues se va en contra de AMLO y la cuatro T. Se pone a defender a su ex colega Norma Piña y los fideicomisos, pues ya que ella es ministra en retiro. Es por ello que, pues, salió a decir lo siguiente. Honorable Pleno. Hoy, como cuando fui presidenta de la mesa directiva de este honorable Senado, vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión, para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración. Hoy, vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Y, por eso, también, desde esta tribuna, quiero hacer un llamado a aquellos jueces, juezas, magistradas y magistrados, para que privilegien el fondo sobre la forma en sus resoluciones y que sus criterios valoren siempre los derechos de la ciudadanía. Y el progreso de la nación. Es decir, que favorezcan una justicia en la que las sentencias analicen los beneficios, ponderen derechos y en las que se dicten con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, que las personas comprendan y que, además, la justicia se expedita completa y cercana al pueblo. Y, por último, debemos defender al Poder Judicial, pero el Poder Judicial también tiene que cambiar algunas cosas. Por último, estoy convencida de que defender estos fideicomisos que están marcados para su extinción es defender a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Por eso, quiero concluir mi participación, invitándolos a rescatar los fideicomisos que les he comentado, además del que ya venía avalado por la colegisladora. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituperios. Bueno, pues, eso fue el voto que emitió Olga Sánchez Cordero. Ella también fue ministra, hay que recordar. Pero, pues, realmente está la confusión, ¿no? No, porque definitivamente está votando en contra. O sea, que le está haciendo el juego al PRIAN. Pero, por otro lado, dijo cuáles son los fideicomisos que no deben de quitarse. Tampoco hizo excepción a todos, sino que a algunos. Pero, pues, como obviamente se trata en esta votación de quitarlos todos o no quitar ninguno. O sea, no es quitar a medias. Pues, por eso, se vota por eliminación de todos, ¿no? Y entiendo que ella está abogando por unos. Sin embargo, es hacerle juego al sucio al PRIAN. Porque los que salieron a aplaudirle fueron los PRIANistas. Y por eso ella al final dice que no quiere aplausos ni vituperios, ¿no? En fin. Pues, amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más adelante en los videos. Pues, así López Dóriga cautea al ya limón en plena entrevista. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Estadística Política activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Pues, nos estaremos viendo, amigos, en una próxima de mi información. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.